de la justicia. Esto es cotorreando la noticia con el show de Raúl Brindis. Amigos vámonos a las informaciones, esto es cotorreando la noticia, este es el show de Raúl Brindis como cada mañana. Mire usted, ¿Dónde está César Duarte? Bueno, el gobernador, el gobernador actual de Chihuahua dice que César Duarte está en el paso, pero también nos llega esta información, quien fue declarado también prófugo de la justicia, el otro Duarte, el del norte, el de Chihuahua, dicen se encuentra escondido en el paso esperando por una visa de inversionista que lo salve de la detención extradición, asegura el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, revela que de acuerdo a reportes de investigación Duarte, fue estar en el paso donde ha permanecido varios meses, lo que aprovechó para solicitar al gobierno de los Estados Unidos, le entregue visa especial como inversionista, lo cual lo salvaría de ser arrestado al obtener cierta inmunidad, espera la resolución a una petición de residencia permanente para el ramo de negocios, trámite que ya inició y que por el momento le otorgaron una visa especial para vivir mientras se desahoga el trámite, entonces estaría viviendo ya de en en los Estados Unidos, en el paso esperando una visa precisamente de trabajo. Ándale, ahí está, pues está rebustando, no, está moviendo. Bueno, vamos con el otro Duarte, Javier, verdad, los excéntricos gustos culinarios del ex gober de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en una prisión de alta seguridad, se redujeron a una severa dieta de arroz, frijoles, huevo, un pedazo de pollo cada tercer día y carne de vez en cuando. Así lo asegura en una entrevista el vocero de dirección general del sistema penitenciario de la nación centroamericana Rudy Esquivel, quien detalla que el alimento que se da Duarte en los tres tiempos del día es el mismo que reciben los otros veintiocho presos y la empresa que da el servicio en el fuerte San Rafael de Matamoros cobra diez quetzales con noventa y dos céntimos por día, si este algunos. Y es lo mejor que hay ahí, ¿no? Dos dólares aproximadamente lo que lo que le cobran, ¿no? Precisamente a la a la penitenciaría donde está Javier Duarte y de comer pues los mejores platillos y manjares, ahora su dieta es arroz, frijoles, huevos, un pedazo de pollo cada tercer día y carne de vez en cuando. Y aún así sigue comiendo mejor que el turque. Pues sí. Y con suerte le pueden dar este yogur. Y yogur. Y con suerte un poquito de queso. Híjole, no, yo no como ni queso ni yogur, ¿eh? Ninguno de los dos. No, pero si te aliviana, no, porque tiene bastante fibra, me traje yo un yogur. Ah, bueno, adelante, no, a mí, yo, yogur, paso, no lo considero saludable, no lo considero saludable el yogur, y menos para personas de tu edad, Reyes. Pero bueno, este. De eso a nada, pues. De eso a nada, ¿verdad? Pero mire usted, PGR no considera prófuga a Carimé Macías, ya nos los han recalcado varias veces. Carimé Macías, la esposa de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, no es considerada por la Procuraduría General de la República como prófuga de la justicia. Ella está libre, se haya ido en viaje a Colombia, de Colombia a Inglaterra o a cualquier parte de Europa, no es prófuga. Ahí es cuando deja mucho que desear la justicia, ahí es cuando dices, ¿cómo no va a ser culpable una mujer que vivió y vive del dinero del pueblo, de ratas. Eh, hombre. Que se llevaron el dinero y a ella le quedó, no sé cuánto dinero han de haber clavado, no sé de qué cuenta esté viviendo, que hayan clavado en cualquier parte del mundo. Claro que es una persona que tiene que rendir cuentas a la justicia, pero no. Esto, esto más que nada viene siendo, y creo que, creo que muchos pensaremos de lo mismo, que es una, fue una, una, una sociedad, sí, una plática, un convenio entre Duarte y el gobierno, que le dijo, ¿sabes qué? Me voy a entregar, tranquilito, yo bajo al lobby, ahí me esposan, pero no por delante, para que no me vean mis hijos, y mi esposa y mis hijos salen libres. Sí. Yo me entrego y ellos se van. Salgan beneficiados. Que ellos salgan libres y no hay ningún problema. Creo que parte del convenio que hicieron fue precisamente esto, porque es muy raro que esta señora, digo, no tenga cola que le pisen, todos sabemos que, y ese es el problema, que siguen viviendo del dinero de robado, esto es lo que da mucho coraje, pero bueno. No lo entregan. Así están las cosas. Mira usted, en más de los informes el día de hoy, calientan el topo, el topo chico otra vez, cambiaron jefe de penales, tres horas después de que el estado anunciara a Rosa Manuela Félix Valles como nueva comisaria penitenciaria, en el penal del topo chico, ahí a Nuevo León, ayer otra vez fue escenario de disturbios, de acuerdo a la versión oficial, algunos 50 internos armados con palos, salieron a los ambulatorios A y B, intentaron evadir un área restringida del gobierno durante el cambio de turno custodios a las 19 horas, o sea que siempre los problemas, ¿No? Y ante el reporte de detonaciones al interior del penal del topo chico, elementos de fuerza civil del ejército y de la policía ministerial, se movilizaron al lugar, a través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de una aparente movilización en el centro penitenciario, el gobierno estatal no confirmó la asistencia de ese incidente, pero sí de pues algunos reos armados. No, y que dura la vida para los reos, ¿No? De tratar de sobrevivir todos los días. Ejército no sale de Tamaulipas, con o sin convenio de seguridad, el ejército seguirá en Tamaulipas, ya que no requieren de firmar un acuerdo para realizar su tarea, aseguró el comandante de la octava zona militar, Luis Cresencio Sandoval. El mando militar indicó que por indicaciones, el presidente Enrique Peña Nieto, van a continuar en Tamaulipas, realizando operativos contra el crimen organizado. Por cierto, no existe toque de queda en Reynosa, eh, Tamaulipas, en Reynosa, pese a las situaciones de inseguridad de enfrentamientos que se han registrado, así como el reciente abatimiento de un líder del grupo delictivo, no hay toque de queda, afirmó el comandante de la octava zona militar, el general de brigada, Luis Cresencio Sandoval, quien asegura que hay mayor atención en esa y otras localidades, pero que no hay problemas en Reynosa. Sin embargo, se dice que muerto en Reynosa y Pancho Carrión, eh, sanguinario líder de los Zetas, abatido en otro operativo conjunto de la Marina en una carretera cerca de de Lleras, allá por Victoria, Tamaulipas, eh, ha derivado, eh, de estos hechos y la respuesta de los grupos delincuenciales no se han hecho esperar y supuestamente estarían planeando una venganza en contra del personal de la Marina, que se encuentran en los municipios de Reynosa y Victoria, en base a la información que ya circula en redes sociales, donde fue difundido un documento que de la Secretaría de Marina de carácter confidencial, y que, eh, de alguna forma fue filtrado por alguien dentro de la misma Senmar. Así que, dicen. Esperan venganza, ¿no? Cártel del Golfo y Zetas planean venganza contra la Marina. Esto es en Tamaulipas. Sí, no se van a quedar con los brazos cruzados. Bueno, eh, continuamos en en el norte de México, al menos nueve personas, eh, delincuentes fueron detenidos luego de que se enfrentaron contra la policía estatal acreditable en un poblado del municipio de Padilla, sobre la carretera Victoria-Monterrey, esto es en Tamaulipas, fuentes oficiales, revelaron que los hechos ocurrieron en el ejido El Carmen, donde uno de los supuestos detenidos, al parecer una mujer, resultó con una herida en la pierna, trascendió que los detenidos forman parte de un grupo delincuencial que opera en Tamaulipas, cayeron nueve en enfrentamiento en esta carretera, allá en el sur de Tamaulipas, también. En malos pasos. Y decomisaron cocaína oculta en una cuna, cuna, que iba en el techo de un vehículo, fueron asegurados catorce paquetes de cocaína por parte de elementos del setenta y batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional. El reporte indica que el hallazgo ocurrió en el ejido San Antonio, allá por el municipio de Jaumave, en Tamaulipas, la droga iba oculta en un doble fondo de la cuna de madera, la cual transportaba en un vehículo de color rojo con placas del estado de Chiapas. También esto, repito, en Tamaulipas. Quería dar el gran golpe, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en el norte, un fiscal federal de Estados Unidos calificó como inadmisibles documentos oficiales emitidos por el gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por la presunta complicidad de la administración estatal con los Zetas. Esto se desprende de una moción para invalidar documentos del gobierno de Coahuila en un juicio seguido en Texas contra marciano Millán Vázquez Chano, presunto ex líder de los Zetas en Piedras Negras. En mayo pasado, Millán pidió que se desestimaran cargos en su contra que incluían asesinato y tráfico de drogas y presentó documentos emitidos por la administración coahuilense que sostienen que fue exonerado y que no tienen cargos criminales en su contra. Pues sí, en Coahuila exoneran a todos. Pues sí, había comprado a nuevas personas, ¿no? Sí, y este tipo dice, pues a mí me exoneraron en Coahuila, yo soy libre. Yo soy inocente. En Coahuila soy inocente, soy una blanca palomita. En Coahuila no solamente a él, a otros más, los han exonerado. Sí. Son personas respetables de la política. Con todo el dinero que compran, ¿no? Así como la serie del Chapo que estamos viendo que estaba comprando Raúl. A todas las personas ahí para que lo dejaran pasar. Caray. De comisa, ejército, avioneta, marihuana, esto es por el ejército mexicano, en coordinación con la Marina, en Ensenada, Baja California, informaron que, bueno, pues a través de un comunicado de prensa, la Sedena detalla que aseguraron treinta y cinco a treinta y cinco kilómetros al sureste de Punta, San Carlos, marihuana, una avioneta, y cartuchos en Ensenada, Baja California. Los mejores tacos de pescado que me he comido, señores. ¿En dónde? En Ensenada, Baja California. Qué rico. Sí. Qué rico los tacos de pescado, Reyes. No, no es fácil encontrar unos buenos tacos de pescado, ¿eh? No. Yo he comprado muchos en en lugares y no, nada, nada que ver. Bueno. Mira usted, ya que estamos, ya que estamos en 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 lugares donde hay mar, vámonos a Cancún y mira usted qué historia. Estudiantes asesinada a golpes por canadienses en Cancún. Una joven estudiante de Saltillo, Coahuila, fue hallada asesinada la mañana del sábado en una de las habitaciones del Hotel Gran Caribe Resort en Cancún. Un hombre de origen canadiense fue detenido. De acuerdo a los primeros reportes, la víctima es Gabriela Jaramillo, 23 años, estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas en Saltillo, Coahuila. Llegó a Cancún el miércoles en un vuelo de Monterrey. La joven se instaló en el Gran Caribe Resort, donde conoció a Calata. Calata es un hombre canadiense de 33 años, que al parecer bajo los influjos de las drogas y alcohol, golpeó salvajemente al estudiante hasta el grado de fracturarle el cráneo. Siguen las investigaciones. Qué mala onda, hombre, que hagan esto. Feo, ¿no? Sí, feo, y ya se metieron en problemas. No hay necesidad. ¿Para qué, hombre? No hay necesidad. Diviértete sanamente. Y hablando de Cancún, otra historia también macabra en Cancún. Mire usted, Rodrigo Jesús Hernández, tiene 21, bueno, tenía 21 años, se hacía heridas a sí mismo, por eso tenía múltiples cicatrices en el cuerpo. Tiempo después, el hombre decidió acabar con la vida de su esposa, el pequeño hijo de ella, y otros dos miembros de su familia política. Alejandro Valencia, investigador de homicidios, aseguró que tras estudiar el perfil de este hombre, se percataron que ese sujeto era muy violento. El presunto multiomicida vivía al sur de la Ciudad de México. Los investigadores agregaron que él vivía en un mundo de fantasía. Tenía doble personalidad. En una cuenta de Facebook se mostraba como cualquier joven, y en otra buscaba sexo ocasional con hombres. Mató a su hijo, mató a su esposa, mató a dos familiares políticos, después se fue a Cancún, y en Cancún se suicidó. Sí, pues ahí encontró la muerte, ¿no? Él, él, un hombre, tenía un trastorno mental grave, ¿eh? Sí, pues arrasa con toda la familia ahí, hombre. Grave, caray. No, 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 un desorden psicológico. Psicológico grave, definitivamente. Bueno, encontraron muerta una esposa de un diputado local, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, confirmó que la esposa del diputado del partido del PT, Rubén Aguilar Jiménez, fue hallada muerta. De acuerdo con fuentes de la dependencia, el cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición en Aldama, Chihuahua. El legislador Aguilar Jiménez denunció la desaparición de su esposa, Matilde Gil Herrera, y después la hallaron muerta. Siguen las investigaciones. ¿Quién la mató? ¿Cuál fue el motivo de la muerte de la esposa del diputado? Que investiguen, hombre. Critica a Chapo las condiciones en que vive, las condiciones en la cárcel son inhóspitas, las luces no se apagan, las cuales son continuamente monitoreadas también por cámaras, la celda, los presos nunca salen al aire libre, tienen una hora para estar en una sala pequeña de recreación con una caminadora, una bicicleta fija, una televisión, una ventana y una visita, perdón, una vista a la zona baja de Manhattan. A muchos no se les permite ni hablar entre sí, pero eso no importa porque rara vez se encuentran cara a cara. El Chapo dice que no aguanta vivir en esas condiciones. No, pues no se le está pasando bien. Vámonos un poco más de política en México, los dimes y diretes. Pide Zavala ir por exmandatarios del PRI. Ya ves que es aspirante a ser presidenta. Margarita Zavala, la esposa de Calderón, exigió al gobierno federal ir tras los gobernadores o ex gobernadores PRIistas, Roberto Borges, Humberto Moreira y César Duarte. Quiere poner orden Margarita Zavala. Y por lo pronto Calderón compara a AMLO con un capo. Ya ves que AMLO le ha tirado duro a Margarita y le ha tirado duro a Calderón. Ante la crítica de su esposa Margarita Zavala, sí, Felipe Calderón se lanzó contra AMLO tras la filtración de un video donde la ex candidata de Morena al municipio de la de Choapas, Veracruz, recibe medio millón de pesos. Cadena, quien no es militante del partido Movimiento Regeneración Nacional, habría recibido el dinero de una presunta representante de empresarios en Coatzacoalcos. Tras la difusión del caso, Calderón comparó al tabasqueño y dirigente de Morena como un capo, en específico con Joaquín el Chapo Guzmán. Así lo dijo Felipe Calderón. Presume que no tiene cuentas ni tarjetas bancarias, probablemente cierto, pero cómo maneja puro dinero en efectivo, le dijo Calderón a el pejito. Es un verdadero capo. Ándale. Sí. Y bueno, Chunes en Veracruz dice que ya le han quitado confiscado bienes a Duarte por más de mil dos cientos millones de pesos. Ojalá se utilice realmente en buenas obras en Veracruz, que tanto a falta hace, sobre todo medicinas y las enfermeras, que se les pague. Sí, hospitales, hombre, que tengan ahí. Y es que, y es que Eva Cadena Sandoval Reyes, lo que hablaba Felipe Calderón, diputada con licencia de Morena, candidata del partido a la presidencia municipal de las Choapas, Veracruz, anunció que va a declinar su candidatura porque se difundió un video donde se le ve recibiendo lana dinero, billuyú, que presuntamente entregaría a AMLO al pejejito. Andrés Manuel López Obrador, fajotes de billetes recibiéndolo, cómo, cómo hay basura en toda la política, se ve usted. Aunque vaya o no vaya para Andrés Manuel López Obrador, digo, esto es lo que se alcanza a grabar. Al ratito le subo el video si no lo ha visto. Imagínese lo que no se graba y todas las cosas que pasarán. No, así no se va a poder. La verdad que no, hombre, pero pues ya, ya, ya regresó el dinero supuestamente, ¿no? Bueno. Mire usted, felicitó Donald Trump a Peggy, a Whitson por su récord. El presidente Donald Trump felicitó ayer a la comandante de la Estación Espacial Internacional, la estadounidense Peggy Whitson, quien acaba de batir el récord de permanencia en el espacio para un astronauta de Estados Unidos con un total de quinientos treinta y cinco días fuera de la Tierra. Quinientos treinta y cinco días orbitando este astronauta. Casi dos años, ¿no? Imagínate nada más. Un año y medio. Rusia se acosó a Estados Unidos. El Pentágono confirmó que el gobierno ruso envió aviones de combate que entraron al espacio aéreo estadounidense. Pero pese a lo inusual de la incursión desde la Casa Blanca, no expresaron preocupación por el hecho, según señala The Wall Street Journal. Cuatro veces se acercaron los aviones rusos a territorio de los Estados Unidos. Y Estados Unidos continuó siendo el líder, ¿eh? Líder en gastos militares. En el dos mil dieciséis se incrementó el gasto militar en uno punto siete por ciento después de años en retroceso. Estados Unidos es líder mundial en gastos militares. Más de seiscientos once mil millones de dólares en gastos militares. El país que más gasta en armas. Sí, pues ellos tienen que estar preparados, ¿no? Por si alguien en otro país quiere atacarlos. Ahora, Trump en ese momento se ve, se le están cerrando las puertas para agarrar dinero, ¿sí? Y y utilizarlo para el muro. Muro. No sabe de dónde tomar el dinero. Se le están cerrando las puertas el viernes último día. El presidente Donald Trump podría evitarse el riesgo de un cierre de gobierno la semana próxima si abandona su demanda de que los legisladores aprueben fondos para su prometido muro. Si el presidente no se inmiscuye, pudiéramos tener un presupuesto listo para el viernes, dijo el líder de la minoría demócrata Chuck Schomer en una teleconferencia con reporteros. La la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi recordó, dijo que aunque Trump prometió durante su campaña construir el muro, no prometió que iba a quitarles comida de las bocas a los bebés en Estados Unidos. No iba a recortar programas para ancianos, ni para educación, ni para el ambiente, ni para pagar por la construcción. Dijo que el muro es una propuesta inmoral, inefectiva e imprudente. Así que se la está viendo duras Donald Trump y y y dicen, se filtran algunos comentarios que a lo mejor va a desistir del muro, sino hasta el mes de septiembre que vuelva a abrirse el presupuesto. Sería lo más inteligente que puede hacer. Así que que él quiere hacerlo porque no ha cumplido con todas las metas que se ha propuesto en 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 estos en estos días de su gobierno también. Va a caer en ridículo, ¿No? Sin embargo, él dice que ha hecho más que cualquier otro presidente, el presidente Donald Trump cumple este sábado ya cien días como presidente de los Estados Unidos, lo hace con un bagaje a ambivalente, registra la peor aprobación de un mandatario reciente, alrededor del cuarenta por ciento, ha rebajado su retórica agresiva, pero no ha logrado ningún éxito legislativo y político más allá del respaldo de sus bases al ataque militar de Siria y el inicio del desmantelamiento delegado de Barack Obama, el Obama que de ahí en adelante no ha habido mucho, mucho que le han que ha hecho o que le han dejado hacer también. Sí, pues, ¿Tú qué piensas al respecto, muchacho, de los cien, el primero cien días de desempeño de Donald Trump? Te lo diría Reyes, pero ya ya estamos fuera. Sí, Jinping pide a Trump moderarse con respecto a Corea del Norte. El presidente de China pidió contención al tratar de Corea del Norte durante una conversión telefónica con su homólogo estadounidense. China le dice a Estados Unidos, bájale tres rayitas a la pelea con Corea del Norte. Sí, sí, y detuvieron a 95 migrantes, agentes de Estados Unidos de migración, detuvieron al sureste de Texas a 95 migrantes con antecedentes penales en un operativo de cinco días la semana pasada. El organismo dijo que el operativo que comenzó el diecisiete de abril fueron detenidos ochenta y siete hombres y ocho mujeres, la mayoría en el área metropolitana de la ciudad de Houston, Texas. Ándale. Fuerte terremoto en Chile, no hubo alerta de tsunami, afortunadamente, siete punto uno remeció Chile el día de ayer. Hombre, mucho tiembla en Chile. Caray, sí, señores. Muchas réplicas. Y bueno, miles de jóvenes acuerdan, recuerdan el Auschwitz a las víctimas del holocausto. Cerca de diez mil jóvenes, en su mayoría judíos procedentes de Israel, participaron en la veintiséis edición de la marcha de los vivos en el antiguo campo de exterminio nazi al sur de Polonia en un evento anual organizado para recordar los millones de víctimas del holocausto. Se espera que también el presidente Donald Trump hable al respecto. Amigos, esto es cotorreando la noticia en el show de Raúl Brindis. Para más información, síguenos en Twitter, arroba Raúl Brindis.